Quisiera En mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo pensé llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To throw my book for you To be continued... Quisiera que supieras vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro, tú vives en mi pensamiento, y ahora me arrepiento, si yo te hice llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.